A ver, hablemos de algo que todos hemos visto, y no te hagas, que a todos nos ha provocado ese morbo que atrapa. La escena es un clásico, casi un cliché, estás tranquilo, viviendo tu vida, en la calle, en un bar o peor, en la cena familiar de navidad, y de la nada, el silencio incómodo, esa mirada que dura un segundo de más, y luego, el grito. Dos tipos que hace 5 minutos hablaban del clima, ahora se miden como si fueran a disputar el último trozo de pizza del planeta. Y ahí está, puntual como siempre, el grito de guerra de los chismosos. Pelea, pelea, no falla, eh. Y aunque tú, como ser racional y civilizado, te dices a ti mismo, qué patético, yo solo voy a mirar de lejitos. Tu cuerpo, ese traidor, ya tomó sus propias decisiones sin consultarte. Tu cerebro primitivo acaba de tomar el control del volante, y a tu parte lógica, la mandó al asiento de atrás. Creemos que somos seres 100% racionales que eligen qué les interesa, y esa es la versión que nos contaron. Pero la ciencia nos obliga a buscar la otra cara de por qué no dejamos de mirar. Y para entenderla, empecemos por el principio, antes de que tu cerebro siquiera procese si esto te importa. Tus sentidos ya te vendieron. Empecemos por los ojos. En menos de medio segundo, sin que tú lo decidas, tus pupilas pueden dilatarse hasta un 40%. ¿Te imaginas? Es como ponerle el modo nocturno a tus ojos. Pero para ver, desgracia ajena. Tu cerebro le está diciendo tus ojos. Necesito más luz. Más datos. Graba cada detalle de esta posible amenaza. Tu lóbulo occipital, el encargado de la visión, está trabajando a marchas forzadas. Pero no son solo los ojos, eh. Tus oídos también entran al quite. Esa parte de tu cerebro llamada corteza auditiva, que hace un segundo estaba filtrando la música aburrida del bar, de repente se pone en modo FBI. Aísla el grito. El insulto. El clásico. ¿Qué me ves? Está buscando la firma sónica de una amenaza. Tono. Volumen. Agresión en la voz. Tu cerebro, sin pedirte permiso, le acaba de dar. Imprimir pantalla y grabar audio a la situación. Y no, no es chisme. Es supervivencia pura y drama. Apenas parpadeas y ya estás en la siguiente fase. La amígdala, ese pequeño pero escandaloso botón de pánico, ve el primer empujón y se vuelve completamente loca. Y dirás, qué exagerado, ¿no? Pues sí. Pero a tu amígdala no le importa tu opinión. Ella vive en su propia película de acción y acaba de dar la orden de desatar el caos químico. En apenas 5 segundos, tu corazón puede pasar de 70 a más o menos 120 latidos por minuto. Es la adrenalina. Te prepara para dos cosas. Correr o pelear. Y aunque no vayas a hacer ninguna, tu cuerpo no lo sabe. La adrenalina también te provoca visión de túnel. De repente, el resto de la gente se vuelve borrosa, como si fueran extras. Tu cerebro enfoca todos los recursos en los dos actores principales. Mientras tanto, el cortisol inunda tu sistema. Su chamba. Asegurarse de que recuerdes este momento con una claridad HD por días, para que aprendas de la situación. O sea, gracias por nada, cerebro. No recuerdas dónde dejaste las llaves, pero sí recordarás cómo le volaron un diente al Brian. Ese recuerdo se queda contigo por un buen rato. Y ahora, empieza lo más raro. El contagio. Ves un golpe y ¡pum! Haces una mueca de dolor como si te hubieran pegado a ti. Alguien cae y tensas las piernas, como para no caerte tú. ¿Es útil? Para nada. ¿Lo puedes evitar? Pues tampoco. La culpa es de tus neuronas espejo. Son las chismosas del cerebro. Su trabajo original, ayudarnos a aprender imitando. Ya sabes, fuera un cavernícola hacer una lanza y copiarle. Pero ahora, las usamos para sentir dolor ajeno, para empatía, o en este caso, puro morbo. Tu cerebro, metiche número uno, empieza a asimilar la pelea en tu propio cuerpo. Y no es solo que hagas la mueca. Tus músculos, a nivel microscópico, se están preparando. Es como si tu cuerpo estuviera haciendo calentamiento en la banca, por si el coach te mete a jugar. Mientras tanto, tu panza se une a la fiesta del pánico. La sangre se desvía del estómago hacia los músculos. La digestión se detiene en seco. Por eso sientes ese nudo en la boca del estómago. ¿Y tu cabeza? Uff, pues tu cabeza ya se fue. Ya no está en la calle. Está escribiendo el guión de Rápido y Furioso 12. La bronca de la esquina. Y en esa película, aquí te toca el botellazo. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto show si yo ni la debo ni la temo? Pues mi amigo, como casi siempre, la culpa es de la familia. La familia lejana, como siempre. Los ancestros. Viajemos miles de años atrás. No había policía. No había celulares. Vivías en una tribu. Y la supervivencia del grupo era tu supervivencia. En ese entonces, no existía el concepto de espectador. Una pelea no era un show. Era una amenaza directa. O como mínimo, información vital. Si había bronca, todos debían estar listos. Ver una pelea era recabar inteligencia. Era el noticiero de la prehistoria. Te enterabas de quién era el nuevo alfa. Si tu compa el OG iba a perder su lugar en la fogata. O si ese rival que te quería bajar la cueva, por fin se iba a llevar unos buenos trancasos. Era crucial para no terminar en el fondo de la cadena alimenticia social. Tu cerebro se programó con esa regla. Pelea cercana, igual a peligro personal o información valiosa. O sea, en resumen, estás en la fila de los churros, pero tu cerebro cree que estás en la conquista por un territorio azteca. Ligeramente desactualizado el sistema, ¿no crees? Eventualmente, el show termina. Se cansan, alguien los separa o llega la policía. ¿Y tú? Bienvenido al bajón de adrenalina. O como me gusta llamarlo también, la cruda química. Es tu cuerpo pasándote factura con impuestos y todo, por un espectáculo que fue gratis. Pero lo peor no es solo el temblor, es el replay mental. Tu cabeza, gracias al cortisol, no puede evitar pasar la escena una y otra vez en loop. Analizas el golpe, los sonidos, la cara del perdedor. Por eso te sientes extrañamente agotado, como si hubieras corrido un maratón, cuando lo único que hiciste fue estar parado y chismear. Esa es la resaca del espectador. La prueba irrefutable de que, aunque no tiraste un golpe, tu cuerpo pagó el boleto completo. Tus ojos, tus oídos, tus químicos y tus músculos. Y sobre todo, tu software cavernícola. Todos participaron. Porque para esa parte de tu cerebro que todavía vive en las cavernas, el yo nomás estoy viendo no existe. Cada pelea cercana, inevitablemente, aunque no quieras, sigue siendo tu pelea. ¡Suscríbete al canal!